El Ministerio de Salud presentó el informe del Censo Nutricional Infantil 2020. La jornada se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Educación, en comunidades rurales y urbanas de todo el país. Este año el censo se llevó a cabo en marzo y abril, en el que participaron miembros de la red comunitaria, gabinetes de la familia, maestros y trabajadores de la salud, logrando censar 1.386.351 niños y niñas de las zonas urbanas y rurales de todo el país. Este censo nos permite identificar a los niños con problemas de nutrición para establecer un plan de trabajo de acompañamiento a las familias para brindarles pautas de alimentación adecuada, cumplimiento estricto de sus vacunas, desparasitación y seguimiento de su peso y talla periódicamente. Gracias a los diferentes programas de acompañamiento a las familias, se han mejorado los indicadores de nutrición. Desde el 2018 se ha reducido la desnutrición aguda y la desnutrición crónica. María Noel Hiraus, Multinoticias. En el siguiente reporte, amigos, el evidente es la cooperación de China-Taiwán y su entrega de donación de detectores de temperatura. Rudy Contreras con los detalles. El hermano...